Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del documento que podría salvar a los coches de combustión interna para el año 1035 y bueno, un manifiesto interno al Partido Popular Europeo posee la derogación de esta polémica medida si consiguen primero ganar las próximas décadas elecciones europeas y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, hace ya casi un año se consolidó de manera oficial una de las decisiones más controvertidas de la Unión Europea en lo que se refiere a movilidad y bueno, prohibir la venta de coches turismo nuevos con motores de combustión interna, ya sea gasolina, diésel y ojo, también incluidos los híbridos a partir del año 1035 y bueno, una decisión que ya en su momento y por causa de las presiones de sus respectivas industrias automotrices fue aceptada por algunos países a cambio ciertas excepciones como las que atañen al combustible sintético o a los constructores artesanales con bajo volumen productivo, la conocida como en viento a Ferrari, señal de que el acuerdo de los 25 fue cualquier cosa menos unánime y bueno, ahora es que hace un mes de que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo, un documento interno del Partido Popular Europeo, o sea el EPP, revelado por Euractiv, lleva entre su propuesta revertir esta polémica prohibición y hacerlo lo antes posible. Bueno, en primera instancia, este manifiesto interno del EPP es un documento provisional y bueno, una declaración de intención elaborada, eso sí, por la dirección del mismísimo partido encabezado hoy en día por el político alemán Manfred Weber y bueno, así las cosas para que esta idea se transforma en un cambio legislativo que elimine la prohibición fijada para el año 1035, será imprescindible en primer lugar que los populares europeos obtengan la mayoría de los escaños en el Parlamento Europeo, o al menos lo suficiente para poder sacar adelante la derogación con el apoyo de otros bloques que compartan esta misma intención y bueno, de conseguirlo la política de la Unión Europea acerca de la descarbonización y la electrificación del parque móvil daría más que un golpe de timón media vuelta con respecto a la agenda actual de reducción de emisiones que continúa enarbolando la actual presidenta Ursula von der Leyen, que también pertenece al bloque conservador y bueno, por todo ello y teniendo en cuenta el valor irregular de las promesas que proceden de la política, ¿existe alguna razón para creer en el milagro? Bueno, porque aparte de la esperable presión de parte de los fabricantes automotrices del viejo continente, queda el hecho de que cuando se votó esta medida en el Parlamento Europeo en julio del año 1022, el EPP votó en bloquea en su contra y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.